Bueno, dice Gabriel Cuadri, el excandidato presidencial. ¿Se acuerdan de Gabriel Cuadri? Sí, claro. Excandidato presidencial, famoso por esta mirada, miren. En un debate presidencial, el señor le dijeron, concéntrese en el debate presidencial. Estaba viendo la pluma del escritorio. Y entonces el señor ahí viendo, este... No, pues yo volteé a ver a Josefina Vázquez Mota a ver qué iba a decirme. A sus zapatos. No, bueno. Y también famoso, ¿cómo olvidarlo, no? Famoso por decir esto de Guerrero Oaxaque, Chiapas. Saludos a Guerrero Oaxaque, Chiapas. Dice, si México no tuviera que cargar con Guerrero Oaxaque y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. Puede ser. Fíjate nada más. Y quería ser presidente de México. Chulada. Bueno, pues ahora, Cuadri manda a decir que para derrotar al régimen que está destruyendo al país, debemos unirnos en el 2021. Ricardo Anaya, Felipe Calderón, Marco Cortés, Margarita Zavala, Diego Fernández, Jesús Zambrano, Cuauhtémoc Cárdenas, Enrique Krause, Ernesto Zedillo. Fíjate, los invita a unirse a él. ¡Órale! Los invita a unirse a él. ¡Avengers! ¡Deber patriótico! Le faltó nada más a esta lista de Felipe, el Chapulín Colorado, ¿no? ¡Únanse, Chapulín Colorado, santo y blue demon! ¿No? ¡Los Avengers! ¡Vengan con nosotros! ¡007, Dr. Gadget! ¿Se te imaginas? ¡Síganme los buenos! Llegando, llegando, Cuadri. ¡Venme, amigo! ¿No? Y por supuesto, nada más le faltó decir, ¡a los ositos cariñositos! ¡Únanse contra el régimen! Que de osos, Cuadri sabe mucho. De osos sabe mucho, Cuadri, entonces es muy patriótico. Cuadri sabe mucho de osos y eso lo hace tan patriótico.